Nuestra promesa goleadora acaba de tuitear Tuve una revelación, ganaremos este juego Me sucedió mientras preparaba unos esquites con maruchan ramen Esto es Hashtag Maruchan Ramen con Mariano Emocionante encuentro del aceite y la cebolla Ya con efecto gasparín, ahora sí vamos a agregar los granos de elote cocidos Además, jarabe tapatío con chile de árbol ¡Viva México con epazote! Después de dos minutos de meneada, llega el agua y dejamos que hierva El pitazo de las burbujas y ahora sí llega sopa maruchan ramen sabor camarón picante Cortamos por mitad Y dejamos que el calorcito la vaya relajando Después de un primer tiempo de tres minutos, dejamos que se apague la flama Y en ese momento viene todo el sabor de camarón picante en el sazonador de maruchan ramen Esto ya huele a mar Dejamos que se integre perfectamente y esperamos tan solo un minuto Últimos segundos del encuentro, tenemos que su mayonesa, su queso Y ahora vamos con chile piquín Ha terminado el encuentro, sabor a triunfo, sabor a gloria Si lo imaginas, con maruchan ramen lo cocinas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.